Nuestro periodista Miguel Ángel Palta fue testigo de primera mano de un sector de la calle 13 en pleno centro de Cali que se ha convertido en un cruce mortal por la imprudencia de los peatones frente al veloz paso de los buses del Mío en sus carriles exclusivos. La calle 13 en pleno centro de Cali y en donde los carriles fueron construidos solo para el tránsito de los buses del Mío se ha convertido en una de las vías con mayor número de accidentes de tránsito. La última víctima fue un anciano de 70 años que no midió tiempo y distancia y fue arrollado por un bus padrón. Quienes transitan a diario por esta vía aseguran que por la calle 13 los buses circulan muy rápido. Pues que para ellos también haya una ley que es que ellos por el hecho de que es la vía de ellos se llevan a todo mundo por delante y eso no debe ser así, ¿no? Otros aseguran que hay responsabilidad compartida pues los carriles exclusivos del Mío son invadidos constantemente por peatones, carretas, bicicletas y motos. La gente se va metiendo de rapidez, hay ciclistas también que ocupan el carril del Mío, las carretas también, eso hay mucha imprudencia de nosotros los peatones más que todo. Algunos proponen soluciones para que en este sector no se presenten más accidentes fatales. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en este tramo del centro? Un poco más de vigilancia policial, creo yo, para poder que este corredor no sea el corredor de la muerte de los peatones. La estrategia de Metro Cali es la de empezar a educar a los conductores para que reduzcan la velocidad. La Secretaría de Tránsito y nuestras mismas mediciones han corroborado que la velocidad en el corredor por parte de los buses del Mío está mucho más controlada y ese en este momento no es un factor de riesgo. Un estudio en la Universidad Nacional vigente ya había recomendado instalar en cada bus sensores que limiten la velocidad. Música 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 Gracias por ver el video